Hola que tal amigos de nuestro capítulo mas de Capitán Suiza Dream Team Antes de empezar vamos con nuestro patrocinador de Dream Balls Este Fan Hong Song Muchas gracias a este muchacho 200 Dream Balls por 68 dólares 400 por 136 600 por 204 Recuerden que si van a comprar Dream Balls Con el es una buena opción Saben mas baratas Nada mas tienen que decirle que van de parte de Atravellian El nos va a regalar Dream Balls a nosotros Y nosotros le regalamos Dream Balls a ustedes Ahi esta el Whatsapp En la imagen y tambien en la descripcion del video Debe estar el grupo de Whatsapp Pues si quieren unir Ahi nada mas le tienen que mandar mensaje Les va a decir que tienen que mandarle mensaje a el Y en privado y listo caramas Asi de facil y rapido Bueno muchas gracias a este muchacho Y ahora si empecemos con el video Vamos a ver rapidamente El equipo World Youth Unas cuantas pequeñas recomendaciones Realmente no hay mucho de donde elegir Aquí en esta ocasión Asi que no hay grandes revelaciones Ayer probamos un equipo mas o menos Que intenté hacer Asi de volada en vivo Pero este Tenia un par de detalles por ahi Que este No este Cuadraba bien el equipo Bien este es el equipo que estuve trayendo Bueno de hecho no cambió Creo que cambió demasiado O cambió un poco mas bien En primera cambié el portero Este es un equipo japonés Realmente Afortunadamente tiene All Japan World Youth Mas 13% O Delanteros y porteros Mas 13% Entonces Aquí podría estar cambiando a este Wakashimasu Por este Deuter Müller Caramas Si no tienen esta formación Ahorita Ahorita les voy a Bueno esta habilidad de equipo Ahorita les voy a Voy con ustedes No se preocupen Pero la mayoría Son de este tipo De este De habilidades de equipo Hay otras habilidades de equipo Que tienen Mas 15% Pero son jugadores Ya muy especificos Y nada mas Hay 4 Me parece En particular Nada mas hay 4 Esta Natureza Esta Levin Estan Otros dos jugadores Que ahorita no me acuerdo Caramas Que son Dream Collection También este Akai tiene el 15% Para los japoneses World Youth Entonces Son de Dream Collection Entonces no es tan facil Tenerlos realmente Los demas salen En ruletas normales Por eso es posible Que puedan llegar A sacarlos Me parece que estos Son de ruletas normales No estoy 100% seguro Este creo que no Pero Creo que estos Me salieron en tickets Creo entonces Deberían de ser Este normales Este es el equipo Que estoy trayendo No tengo muchos defensas Obviamente Este Brolin Cuando le den latente Va a ser muy 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 Bueno contra Hyugas Vamos a ver muchos Hyugas Vamos a ver muchos Stormies Vamos a ver Bueno Stormies no creo Porque de hecho El Stormies no entra Como Como este Como World Youth Otra cosa No han dicho Todavía no han dicho No dijeron nada En el directo de K-Lab Sobre si va a ser potenciado El World Youth Y cuánto va a ser potenciado Me parece Me parece que a mí Que si va a ser este Potenciado Obviamente Porque si no Sería una copa más Completamente irrelevante De que sea World Youth O no Porque Vi muchos 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 equipos En la copa pasada Que se supone Que era Junior Youth Y The Middle School Y vi muchos equipos Que nada más traían La cohesión Y realmente Eran muy 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 fáciles De ganar No traigan Sus cohesiones No traigan Las cohesiones Señores Son muy muy débiles Ese 20% Les ayudó bastante A los The Middle School Y también a los Junior Youth Lo que es este Schneider El joven emperador Con el Fire Shot Le metía goles Muy fácilmente Inclusive con el B30 30 o 35 Creo que te Te lo bajaban Este Con el B30 Y 35 Lo que sea Le metía gol A este Genso Wakabayashi Verde Carambas Entonces no No traigan Cohesiones Enfóquense en World Youth Ahí les va Otro tip También Que es muy importante Si tienen las Cohesiones Si utilicenlas Realmente Si Sé que No las utilicen Pero no las Utilicen al 100% O sea Aquí les voy a Mostrar algo Este es mi equipo World Youth Es 100% World Youth Excepto por Gentile Y por Kielini Creo que No la banca También Morientes No debería estar Ahí De hecho Morientes Lo voy a Sacar Yo creo Pero tengo Que Tengo que Analizar Bien Estos 3 Jugadores Para saber Cómo Los voy a Hacer Cómo voy a Cambiar A estos Jugadores Porque no Tengo DMs No tengo Contenciones Más que Este muchacho Entonces Este muchacho Si lo podría Sacar Bueno Podría Sacar A Levin No sé Y poder Meter A No sé A Este Hyuga A Hyuga Este Verde De hecho De hecho De una vez Lo voy a Hacer Por si Me llegan A traer A Gesso Bokabayashi Fest De hecho Gesso Bokabayashi Fest Es este Un jugador Que es De World Youth Entonces Va a ser Muy fuerte Entonces Este Ryomahino Que tenía Mata Jinos Mata Ken Y Mata Espadas Va a ser Muy fuerte Entonces Aquí los dos Porteros A elegir Me parece Que serían Müller Y Genso La verdad Müller Y Genso Desafortunadamente Para Genso Hay muchos Equipos Con cohesión Verde Con cohesión Roja Japonesa Y este No le conviene A él Entrar En ese En esa Batalla Realmente Entonces Realmente El único Que se vuelve Mucho Más Seguro En la Portería Sería Este Deuter Müller Ya sea Este O Ya sea Este El Müller Rojo Carambas De puño También Podría Ser En mi Caso De este Lado Traje A Jino Hernandez Fest Porque Digo A final De cuentas También Es Bueno Entonces Puede Ser Una Opción Pero Otro Que También Podrían Traer Que Realmente No Recomendaría Yo Debido Al Ryomahino Que Acaba De Salir Recientemente Es Este Ken Rojo Es Bastante Fuerte La verdad Es Muy Fuerte Pero Me Parece Que Con La Afinidad Y Mata Wakashimasus Y Mata World Youth Ese Ryomahino Le va a meter Goles Muy Fácilmente Entonces Recomendaría Que Trajeran A Deuter Müller O A Este Ken Wakashimasu Especialmente Porque El Subasa Fest También Va a Estar Dentro Entonces Va a Ser Un Problema Lidiar Con El Va Pues También Puede Entrar Me Parece Que También Puede Entrar En La Cancha Este Misaki Boleas Locas Me Parece No No Entra Misaki Boleas Locas Genial Entonces No No Se Preocupen Por El Pero Si Va a Estar Subasa Fest Y Lo Más Segura Es Que Siempre Va a Estar Aquí Subasa Fest Entonces Ese Puede Ser Un Solución Contra El Insisto Si Traen A Este Río Magino Puede Ser Un Problema Muy Grande Para Este Wakash Masu Entonces Busquen Una Segunda Opción En Mi Caso Va a Ser De 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 Si No Trae A Río Magino Yo Voy A Meter A A Chihuahuas Porque Salieron Nada Ah Es Si voy a Meter A Este Ken Wakash Masu Estaría Yo creo Que Haciendo El Cambio Todo Depende Caramas Porque Si Brolin Va a Estar Aquí Para Matar A Los Hyugas Si Hyuga No Aparece En La Cancha Entra A La Cancha Este Muchacho Hacemos Unos Cuantos Cambios Aquí Y Ya Puedo Meter A Este Ken Wakash Masu Para Poder Detener A Los Japoneses Rojos También La Potenciación Entonces Aquí La Cohesión Si Me Sirve Solamente Por Dos Jugadores Que No Tengo Que Son Chiellini Y Gentili Que De Hecho Este Chiellini Se Va a Estar Boosteando Un 25% Contra Delanteros Entonces Ese 20% Que Probablemente Este Potenciando A Los World Youth Lo Va a Tener Aquí Este Chiellini Con El 5% Más Y También Este Gentili Va a Tener Más 10% Si Contamos Ese 20% A Los World Youth Esto Se Vuelve Casi Sin Pasiva Gentili Pero Esa Pasiva Es Tan Buena Gentili Que Podría Traerlo Sin Ningún Problema El Resto De Mis Jugadores Son Completamente Junior Youth Y De Este Schneider Va a Volverse Increíblemente Fuerte Con Este Calz Con Este Gentili Apoyando No Se Quien Más Me Falta Por Ahí Este Crawford La Primera Vez Que No Voy Utilizar Crawford Larson Va a Tener Evolución Latente Afortunadamente Lo Tengo Farmeado Entonces Este He Ahí El Detalle Entonces El Problema Aquí Van A Ser Los Delanteros Depende De Como Venga El Equipo Utilicen A Sus Porteros De Acuerdo Igual Aquí Traigo A Este Brolin Que No Está Nada Potenciado Ni Tampoco Este Galvan No Están Nada Potenciados Pero Porque A mi Me Faltan Este Defensas En el Momento Que Sea Este Cambio Cambio De Bueno Medio Tiempo Muy Probablemente Baje A este Muchacho No Se Como Le Voy Ser La Verdad Pueda Meter A Este Urabio Tal vez Lo Pueda Meter Aquí Dependiendo De Que Es Lo Que Tenga El El Oponente Ya Este Muchacho Ya En el Limit Break Y También Las Latentes Que Ayer Me Faltaron Y Voy A Tener Tres Delanteros De Los Tres Colores Hyuga Se va a Encargar De Matar A Los Gensos Schneider Se va a Encargar De Matar A Los Wakashimasus Y Este Santana Por Cualquier Cosa De Los Colores Se va A Potenciar A Si Mismo Solito Y Me Falta Darle Unas Ciertas Habilidades No hay problema Eso lo hago Más al Rato Y Ese Sería El Chiste Ahora Vamos Con La Ves Pasada Les Comente Sobre Díaz Y Que Era De Cofre Y Blablabla Tengan En Cuenta De Que Yo Estoy Recomendando Cosas Que Pueden Llegar A Pasar Por Alto Me Dicen Ay No Pero Es Que Pascal Es Mejor Si Pascal Es Mil Veces Mejor Todos Lo Por Ejemplo Todos Los Este Muchos De Los World Yo Ahorita Estoy Viendo Aquí En La Computadora Cruford Tsubasa O Guairán Juanito Díaz Cha Otra vez Tsubasa Otra vez Cruford Sho Natureza 001 Los Tachibana Santana Schneider Misaki Gentile Aoi Hyuga Natureza Matsuyama Bunak Ishizaki Por Ahí Se Con Senaldo Que Eran Todos Estos eran Fest Misugi Fest Pierre Europeo Que Acaba De Salir Napoleon Fest Napoleon Azul De hecho También Napoleon El Que Yo Tengo También Entra Entonces Está Super Bien Nita Levin Margus Todos Son Muy Muy Buenos Obviamente Para Traerlos No Me Estoy Enfocando En Ellos Porque Esos Son La Lógica Opción Yo Me Estoy Enfocando En Los Jugadores Que Pueden Llegar A Ser Una Pequeña Diferencia En Este Mundo De Gigantes Carambas Y Si Hay Un Par Bueno A mi Me Llamaron La Atención Un Par De Jugadores Realmente Vamos A Resetear Vamos A World Youth Y Vamos A Que sean UR Y Además Que sean De Evento No Son Muchos Los Jugadores Realmente Pero Si Hay Un Par Por Ahí Tenemos A Este Takeshi Zawada Que Se Vuelve Bastante Bastante Bueno Tiene Por Ahí Varias Técnicas C Bueno Tiene Otras Dos Técnicas C Que Además De Estas Tres Es El Me Waduo Que Si Lo Metes Va Entrar Higa Con Él Forzosamente De Este Lado Obviamente Yo No Lo Voy A Traer Porque Tengo A Este Que Le Da 13% Por La Habilidad De Equipo Pero Si No Tienen Algún Otro Jugador Que Sea World Este Este Es Una Muy Muy Buena Opción Vean Su Tiro Llega A 7500 Vamos A compararlo De Este Lado La Mejor Habilidad De Este Takeshi De Este Lado Derecho Tiene 7800 Y Del lado Izquierdo Tiene 7500 En El La Técnica No Este No Afecta Tanto Como Lo Sería La Estadística Natural Que Sería El tiro O El pase En Los Dos Casos Entonces Este Muchacho Puede Hacer Pase Sin Ningún Problema Le Pierde Nada Más Por Unos 900 Puntos Aquí El pase A Este Muchacho Pero La Trinidad De Toho Si La Multiplicamos Por El 25% Este Serían Este 50 50 Puntos Más Aquí A la Trinidad De Toho Y Aquí Si le ponen S10 Se va Se va Hasta Este 270 Tal vez A lo Mucho Entonces Son .1 .15 Que no Van a Estar Extrañando Tanto No .15 .20 .20 Puntos Realmente Que no Van a Estar Extrañando Tanto Tanto Entonces La Trinidad De Toho Funciona Bastante Bien Si Llevan El Me Guaduo Me Parece Que llega Hasta Estamina Obviamente Cogea En La Estamina Pero De nada Sirve Ponerle Más Técnicas B Cuando Realmente Las Técnicas No Ocupan Tanta Estamina Entonces Está Bastante Bien Este Muchacho Es La Para Mi Siento Que es Una Opción Bastante Buena Con Las Podemos Tirar Con Este Muchacho Realmente Porque Tiene Toho Twin Shot Que También Va A Llegar Hasta 250 De Poder Tengan En Cuenta Eso Se Va Hasta 250 De Poder Porque Se Potencia El 25% De Acuerdo El 25% De 250 Por Eso Se Que Es 250 También Es Un Buen Armador De Juego No Está Nada Mal Y Este Es Agility Killer Más 20% Todavía Más Cuando Se Enfrenta Contra Jugadores De Tipo Ágil Entonces Este Muchacho Puede Causarle Problemas A Este Que En Wakashimazo Inclusive Este De Müller Aunque No Lo Crean Aguas O sea No lo Pasen Por Alto Tan Fácilmente Este Muchacho Se Vuelve Bastante Bueno Para Mi Se Me Hace Bastante Bueno Otro Que Podemos Estar Trayendo Y De 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 En Combinación Con Él Es Este Muchacho De Acá Mitsurusano Tiene Buen Tiro La verdad Por ahí Tiene Low Ball Es Bastante Bueno Tiene 8200 Es Más Fuerte Inclusive Que Este Takeshi Saguada Déjenme Ver Vamos A compararlo Con Este Schneider Que Es Bastante Bastante Fuerte 9600 Y 6200 Por El Lado De Schneider Por El Lado Izquierdo Tenemos 8200 Con De Diferencia En Cuanto Al Tiro Y El Poder Son 500 Puntos De Diferencia Nada Más Entonces 1000 Puntos La verdad Se suena Demasiado 1400 Puntos Suena Que Es Demasiado Pero Si lo Tomamos En Cuenta Que Tiene Low Ball Very Good Y Además El Direct Acrobat Bully Se va Hasta 240 Más O Menos No Está Nada Mal No Está Nada Mal Este Este Muchacho Pueden Aprovecharlo Y No Solamente Por Eso También Tiene Bueno Matacoreanos Esto Si No Lo Vamos A Utilizar Nunca Siempre Pide Balón Bajo Este Está Bastante Bien Pero Aquí Menos 3% A los Jugadores Ágiles Es Bastante Duro Está Bastante Duro Tampoco Los Pasen Por Alto Pueden Traer Este Muchacho No Solamente Como Delantero Sino También Como Soporte Realmente Que Que Estaba Buscando Pueden Traerlo Ah si Este Donde Está Aquí No Viene De No Viene Pero Bueno Este Es AM AM O Delantero Entonces Pueden Ponerlo En Cualquier Posición De Aquí De Este Lado Entonces La Mayoría De La Veo De Este Lado O De Este Y Nunca Lo Utilizan Entonces Puede Ser Un Soporte Bastante Útil En Estos Partidos Realmente Especialmente Contra Ken Wakashimatsu Azul Muy probablemente Veamos a Hyuga Fest Azul Podemos Ver a A Varios Jugadores Por Ahí Azules Realmente Se dan Cuenta De De Mi Equipo Es Completamente Azul No Digo Que Lo Traigan Para Enfrentarse A mi Equipo Porque Muy Rara Vez Se Van Estar Enfrentando A Este Tipo De Equipos La Verdad Pero Este Es Esas Son Dos Opciones Que Para Mi La Verdad Son Muy Muy Buenas Hyuga Podría Ser Me Parece No Del Todo Es Mata Verdes Eso Si Entonces Me Parece Que Este Muchacho Sería Más Fuerte Que Este Hyuga De Hecho Si Lo Enfrentamos Contra Este Contra Este Genso Fest Me Parece Que El De La Derecha Sería Un Poco Más Fuerte Yo Creo Solamente Porque Por El Skill Killer No También Este No Le No Le Afectan Las Los Este Debuffs Los Nerves A este Muchacho Podría Ser Una Opción Pero La Verdad Hyugas Hay De Donde Elegir Entonces Y Muchos Los Tienen Muchos Tienen Este Rayu Invencible Puede Ser Ese Entonces Este Piénsenlo Bien Piénsenlo Bien A la Hora De De Traerse A un Hyuga La Verdad Este No Lo Recomiendo Tanto Como Los Otros Dos Pero Este Es Buena Opción Si No Tienen Un Hyuga Rojo La Verdad Por Ahí También Tenemos A A A Quien Más Me Parece Que Este También Subasa Si No Tienen Un Buen Subasa Este Muchacho Es Una Buena Opción El Subasa Federativo No Es Tan Malo Realmente No Tiene Latentes Desafortunadamente Pero A la Este De Aca Que Este De Este Lado Obviamente Este El De Aca Se Dedica Al Tiro Pero Si Nos Damos Cuenta Llega A 10 906 En El Tiro Y Este Llega A 11 387 En El Paso Entonces Le gana Por 400 Puntos Entonces No Es Diving Diving Header Es 165 Nada Más Se va Hasta 200 Me Parece En La Potencia Entonces No Creo Que Sea Buena Opción En Cuanto Otros Jugadores Tampoco La Verdad Este Subasa No Es Malo Pero Tampoco Tiene Latentes Que Le Road Challenge No Entonces Tengan En Cuenta Estos Dos Muchachos A Este De Acá Y A Mitsurusano Me Parece Que La Mejor Idea Sería Si No Tienen A Un Buen Este Jugador Medio Y Tienen Por Ahí A Hyuga En La Cancha Pueden Traerse A Takeshi Saguada La Verdad No Es Tan Malo No Es El Mejor Tampoco Obviamente De Vamos A Ver Vamos A Intentar Cambiarlo Aquí Ya Directamente En La Cancha No Baja Por Poquito De De hecho Subasa Le Gana Por Poquito Por 356 Puntos Nada Más Y 1469 En La Potencia No Está Tan Mal No Está Tan Mal Yo Me Voy A Quedar Obviamente Con Mi Takeshi Saguada Del Otro Especialmente Por La Por La Como Se Laman Este Por La Habilidad De Equipo Más Que Nada De hecho Pero Bueno Es Ahí Son Mis Pequeñas Recomendaciones La Verdad En Cuanto A Porter Insisto Vean Que Arqueros Van A Traer Tráiganse Sus Cohesiones Pero No Las Cupen Al 100% Insisto Saquen A Uno Dos Jugadores Para Poder Aprovechar El Espero Que Que Fue Cohesión Normal Un Equipo Normal Que Querían Traer A Sus Equipos Normales De Cohesiones Y Todo Eso Habían Equipos Que Si eran Fuertes Pero Realmente Eran Muy Fáciles Porque No Ese 20% Que Busteaba El Sub 16 Era Demasiado Tal Vez Le Bustean Hasta El 30% A Los World Youth Para Que Se Marque Bien La Diferencia Pero bueno Eso Sería Todo Me Parece Si Utilicen Las Cohesiones Pero Obviamente Lo Importante Aquí Es El Arquero Tal Es Un Armador De Juego Y Un Delantero Vale Piensen Mucho En Eso A La Hora De Armar Su Equipo World Youth Y Pues Eso Sería Todo Por El Día De Hoy Me Parece Y Antes De Terminar Vamos A Darle Gracias A Los Miembros Del Rafael Trujiva Vendaño Kako FFLA Noftube Marc Ramírez Reyes Brian 3D Lance Theory Alex Lop Don Season Alejita Guasá Adrián Ramírez Deya Games Eduardo Severino Ray Williams Maribash Chironi César Salinas Martínez Alejandro Sierra Y Sendo Muchas Gracias Son los Miembros Raros Del canal Los Super Raros Adrián Armán Thilling Muchas Gracias Los Super Super Raros Cerverus Peruano Sacha R Diamond Matías Álvarez Muchas Gracias Y al Legendario Del Canal A Johan Sánchez Méndez Muchas Muchas Gracias A todos Ustedes Por Apoyar El Canal Todo El Tiempo Y Un Saludo Especial Para Camila Caramas La Novia De Juanito Badoy Caramas Si Si hablo Con 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 Ese Muchacho De vez En Cuando Bueno Señores Espero Les haya gustado El La Vez Pasada Yo Revelé El De Juanito Díaz Que Me Ayudó Este Rodrigo Dark Hoshi Me Ayudó A Darme Cuenta Entonces Y eso Me Afectaba A mi También De De hecho Me Afectaba Demasiado A mi Porque Yo También Traía Gino Hernández Entonces Afortunadamente Nunca Me lo usaron Y No Realmente No Tuve Problemas Pero Yo Sé Que Es Difícil Compartir Secretos Porque Pueden Decir Este Es Mi Arma Secreta O Algo Por El Estilo Pero Yo Intento Ayudarlos Ustedes Para Que Se Den Cuenta De Un Par De Cosillas Y Puedan Utilizar Esos Jugadores ¿Vale? Obviamente Este Takeshi Saguada No Se Compara En Lo Absoluto Con Este Juan Díaz Que Era De la Vez Pasada Porque Ese Juan Díaz Se Gusteva 55% Pero Esto Yo Lo Hago Por El Portero Realmente Que Es World Jude Pero Esta Formación A mi No Me Conviene Tanto Entonces No Se Si La Voy A Cambiar Tal Vez Probar Diferentes Formaciones ¿Vale? Que De 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 Porque Antes De Terminar Quiero Quiero Revisar Algo Nada Más Tengo La 4 1 3 2 Con La Siempre He Jugado Pero Azules Delanteros Tiro Más 10% Digo Azules Tiro 10% Ponemos Este Acá Y Metemos Al Sale Gratis Y Por Mientras Yo Me Despido Hasta Luego Échale ganas